¿Así es como se hacen los dinosaurios? Así es como se juega, Sergio. Jurassic Park 3. Esta tarde a las 4 menos cuarto, en 4. El parque abre sus puertas en 4. Pero no ha sido por los cataclismos que les llevaron a la extinción. Es perfectamente posible que los raptores y no los seres humanos hubieran sido la especie dominante en este planeta. Jurassic Park 3. Posiblemente nos salgan vivos de aquí. Mañana a las 4 menos cuarto, en 4. Y muy pronto, Jurassic World.